Hola a todos y bienvenidos una vez más a dándole un tiento y hoy le vamos a dar un tiento a punch club o como probablemente acabe refiriéndome al punch club solamente para que quede más paleto todavía y eso siempre sea mejor y hay un tipo con una moto grindando por los raíles de del puente de brooklyn es no tal vez si no es el caso es que es pixelado y como es pixelado es mejor bueno a ver explico un poco como el juego este antes de nada voy a poner un montón las opciones simplemente para mostrar que voy a jugar con el efecto retro activado porque el juego no era suficientemente retro por sí mismo que tiene que tener un filtro retro por encima de los gráficos retro es retrocepción es lo máximo el máximo exponente de los retro probamos el juego tiene gráficos en plan pixelados 16 bits tal vez en plan super nintendo por el efecto este retro le pone como un efecto como de estar jugando una televisión de estas de tubo antiguas y por algún motivo parece que resalta más los colores es más bonito no 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 se le pone como un efecto de cuadradotes por aquí que es bueno tal vez no que más da son biseles el biseles bello no mucho más es la única cosa el juego no está en español tampoco como alguno anterior que haya hecho en esto que no los pone en español la gente ahora mismo no sé muy bien por qué el juego es independiente salió hace una semana aproximadamente cuando estoy grabando el vídeo este cuando lo suba también porque lo voy a subir mañana o sea que se supone que he visto noticias de que han dicho que lo quieren traducir al castellano pero todavía no hay nada confirmado si lo traducen al castellano eventualmente pondré algo alguna notación o algo por aquí diciendo lo está traducido al castellano ya o algo vale en la descripción supongo que pondré la página de descarga del juego y todo esto y ya está el juego está en inglés pero bueno vamos a darle un tiento vamos a probarlo literalmente unos 30 minutos 40 depende si se pone muy interesante el juego a lo mejor más pero juego básicamente es un simulador de estos como de lleva tu propio negocio de estos de manejar el tiempo y todo eso pero en lugar de ser una empresa o sea un hospital o como el game day tycoon con si lo habéis jugado tal vez no es de hacer una fábrica de videojuegos pero lugares es un luchador de boxeo o algo así y ya está y esto es una mezcla entre el club de la lucha y rocky o lo que es básicamente rock y es parodia también de muchas cosas vamos a empezar y podemos crear un luchador nuevo es la primera vez que estoy jugando esto literalmente estoy a ciegas nombre del personaje por algún motivo podemos ver ahí el espacio little uff cuánto cabe de nombre cabe justo little mac pero no quiero algo tan simple como little mac en lugar de little mac va a ser una big mac porque hay que pensar lo grande fantástico vale vamos big mac a por ellos algún día serás mejor que yo tu potencial no tiene límites cuidar de vuestros amuletos son la no sé la fuente de vuestro poder o algo así lo pasa muy rápido vuestra madre está llamando no hagáis esperarla tiene cara de silvestre estalón y un poco me lo parece a mí no sé que nunca me escuchas ahora muere por ello que ha pasado con el otro hermano no llores hijo tienes que ser fuerte más fuerte que yo que voy sin camiseta bajo la lluvia al prométeme que entrenarás duro y cuando llegue la oportunidad tendrás que vengarte no dios pasa súper rápido el texto así de crío estás ahora solo justo como yo tu padre me echó una mano cuando estaba en problemas ahora es mi turno me encargaré de ti tenemos un trato y el crío deja de llorar se supone que somos ese crío después de yo que sé 20 años 10 años ahora los críos crecen muy rápido hola todavía está durmiendo supongo que sea el policía que nos ha cogido bajo su musculosa ala y entrenamos me ponía un botón para pasar el texto cuando yo quisiera me ponía un botón para pasar el texto cuando yo quisiera me lo han quitado yo no le he dado a nada me han quitado el diálogo digo voy a esperar un momento para explicar alguna cosa o algo no hay que darse prisa sólo tienes un rato a probar este juego hay que ir lo más rápido posible fantástico creo que ha dicho que me busco un trabajo es lo que he podido leer o algo así no me gusta pero vale frank lo haré pero no quiero no me gusta trabajar no te voy a dar otro céntimo voy a buscar un trabajo no voy a tocarle a nada pasan los textos automáticamente porque me ponen un botón de puntos suspensivos como para darle yo no pienso no estoy por pensar en trabajos tengo que entrenar y bueno básicamente es un simulador de estos un simulador o un sí como un simulador de estos de trabajo y puedo mandarte al tío coge las zapatillas por dios que tienes aquí tiras en el suelo en el que tienes que manejar pues la vida la fuerza agilidad y estamina de todas las movidas y hay puntos de habilidad dinero vale tengo 35 dólares a mi nombre es tu dinero gastatelo en comida y nueva equipación etcétera necesito un trabajo y básicamente tienes que manejar el tiempo y los días para ganar con para subir las estadísticas para ganar combates pero a la vez yo que sé no morirte de hambre y yo sé la salud hay energía si estabas cansado creo que pasaba algo no pudiera comer nada aunque tengo la salud baja vamos para acá que estamos en el tutorial y tengo un gatito tendría que hacer algunas flesiones y esto que son parodias que esto no es el cartel de rocky o este es el cartel de rocky hay algún cartel de rocky quería haber llamado protagonista alguna parodia de rocky pero el nombre demasiado pequeño no me caben el nombre odio cuando los juegos te ponen un límite de letras yo que sé 10 letras para poner los nombres que creo que gastó una hora que cunda el pánico aaaah hey no guau literalmente tenemos la la furgoneta del equipo a en el en el garaje más falto de dinero para tienes una furgoneta del equipo en el garaje en serio veste a luchar contra el crimen por ahí consiga otros tres tíos que esté mal de la cabeza como tú porque te has quedado no puedo pasar a la realidad de emergencia pues nada vamos otra vez para adentro supongo que esto está tutorializado al principio pero yo quiero sacar a conducir el coche tendría que dar comida en el frigorífico coge todo lo que veas big mac coge una big mac soda definitivamente no es pepsi en absoluto y pizza congelada es como pizza normal pero congelada dulce y sabrosa pero no es muy saludable hombre yo prefiero la coca cola pero no pasa nada si es pepsi es pepsi me voy a comer me voy a comer una pizza congelada supongo que tengo las comidas bajo mínimos ahora estoy preparado para buscar trabajo veamos el periódico que convenientemente ya está encima de tu mesa pese a que te acabas de levantar que no tienes ni cama creo que este periódico tiene que ser de hace un par de semanas por lo menos no sé por qué tengo la ligera sospecha y el gato este esto no puede ser saludable para el gato no sé qué ha dicho el protagonista así que vamos a la ciudad supongo pero antes puedo ver esta información del personaje cómo entra este menú míralo es literalmente big mac skills activas puntería 1 distancia corrida ventajas esto es mucho para no haberme dado cuenta de qué cojones ha dicho el personaje tendría que estar más atento pero es que yo que sé pestañeado y me lo he perdido hostia esto es un beta más por lo menos espera un momento puedo ir a la ciudad o sea se supone que cada acción me quita algo de tiempo así que vamos a ver la televisión como cerdos comiendo cereales de estos me está bajando todas las estadísticas y que me está aumentando o sea esto no creo que me aumenta la felicidad y creo que creo que esto esto si no lo quito sigue todo el tiempo que sea fantástico nos hemos tirado tres horas por la mañana viendo la televisión sin ducharnos en nuestros calzoncillos y por algún motivo vamos a dormir en zapatillas también me parece teléfono está en el suelo esto no puede ser bueno supongo que serán los años 80 el cartel este súper reto tiene pinta los años 80 aquí no importaba nada vamos a dormir que le den por culo mañana será otro día vamos a la ciudad supongo un momento el árbol de habilidades es literalmente un árbol de habilidades espera un momento no tengo esto gastan monedicas porque podemos ponernos a espiar a la gente con prismáticos ahora puedes ver más detalles sobre las habilidades de lucha que curioso hay habilidades básicas el camino del oso el camino del tigre y el camino de la tortuga supongo sea resistencia a fuerza defensa o algo así en aspecto entonces una será fuerza otras agilidad y otra estamina estamina sea el oso imagino el tigre la fuerza no me cuadra la velocidad por ninguna parte porque la tortuga la tortuga no puede ser pero podemos no momento lo azul es lo que está aprendido y lo verde lo que está por aprender y que diseño de colores más extraño pero bueno puedo pegar patadas puedo esquivar pero no puedo bloquear ni puedo meter puñetazos que luchador más raro no solamente se empieza por los puñetazos sólo soy yo no esto es esto es muy raro supongo que todo esto son ventajas comedor de arroz necesito tres de velocidad para comer arroz a lo mejor dinero o algo pero más tácticas para espiar a la gente que es esto esconderse no sé yo si esto es literalmente la tardis no sé yo si me fiaría de una persona que está aquí yo que sé viendo a los chiquillos en el parque jugar así que estáis haciendo atrás de un muro no sé si no estoy muy seguro de que me fíe y desbloqueó el camino de la tortuga y no sé cuántos casi al final de esto supongo que el juego sea razonablemente largo y pierdo el tiempo en los menús que es una cosa para verla vámonos a trabajar en la obra esto es porque tiene que aumentar la fuerza o la resistencia por lo menos es un trabajo duro trabajar os puedo comprar comida me comí una pizza congelada que yo sepa no creo que sólo tenía una sólo me queda una tengo literalmente una pepsi en mi nevera y ya está pero no tengo dinero vamos a trabajar tendrás que vivir a base de pepsi podemos trabajar tenemos que viajar seis kilómetros para el trabajo a la obra en autobús esto es definitivamente nueva york esto es central park por lo menos tío correr por central park tiene que ser súper saludable andando necesito tu ropa tú tus botas y tu motocicleta eso es una referencia a terminator primero no tengo ninguna de esas cosas y además por decir bueno intenta atraparme seguir corriendo para nada empezar a luchar y vale toma mis zapatos también tengo nivel 1 en todo pero el tío está amazado vamos a luchar clip y en serio clip y clip y míralo además después de que nadie lo utilizará en windows xp se dio se dio a las drogas está muy desmejorado pero sabes que te digo clip y no le das lástima a nadie me toca guau 8 de fuerza 5 y 3 estos son mis enemigos verdad esto es paliza que me voy a llevar pero gorda ahora tienes que elegir las habilidades que tu personaje va a utilizar durante la lucha llena todos los huecos vacíos no sabía que se cambian ya sabía ese diferencial sabes que clip y que te den por culo patadas no eso lo he quitado a patadas puedo pegar patadas puedo hacer moonwalker y puedo ser pacifista porque no y en el ya este tío me va a matar para siempre tenía que haber salido corriendo no tiene pinta de correr mucho pero no tengo motocicleta y ya digo como no te de los cordones los zapatos no sé que vas a poder robar y esto que tiene furia vikinga o algo así berserker literalmente maravilloso lucha y sabéis lo que puedo hacer en toda la lucha absolutamente nada se hacen automáticamente tiene como 300 millones de vida esto no es bueno para mí puedo huir tira la toalla estoy muerto he perdido el juego un mapache hurgando en la basura no no si se está riendo de mí puedo decirle que haga algo de esto de típico esquiva esquiva golpe de de caderas no mueve las piernas no puedo darle consejos la lucha se hace automáticamente lo cual es un poco peor he perdido he perdido todo el muerto tendría que entrar más duro si yo es que no puedo con objetivo cumplido primera pelea has terminado tu primera pelea ahora te sientes extraño como que me siento extraño y desbloqueado un guante hostia este es el puto entrenador de rocky literalmente he visto algo he visto alguna cosa pero tú no lo has oído porque además de ser big mac eres duro de oído y dios santo no me acostumbro que pasan todas las conversaciones automáticamente y eso me fastidia no hay ninguna opción y nada no para pasar para que no pasen las conversaciones que es lo peor siempre he tenido un buen gancho de derecha me solían llamar piernas en el instituto y puede que parezca un poco flaco pero soy rápido esto es que quieres hacer fuerza resistencia o lucha con puños lucha con piernas o velocidad que queremos hacer quiero meter puñetazos que no tengo ni siquiera puñetazos ahora mismo tienes unos brazos muy fuertes nueva ventaja brazos fuertes puedo llevar cuatro bolsas de la compra a la vez maravilloso siempre ha ido hasta tu mamá literalmente a llevar la compra a casa tus brazos son muy fuertes que conste que eso ayuda siempre ayudar a mierda arréglate y ven a mi oficina eso es todo lo que he podido leer es que dios cada cosa que hago no sé por qué le diga ok bienvenidos a pantalla de nuevo objetivo cumplido el juego no me voy a mover de aquí porque si no el juego avanza demasiado rápido y yo me estreso yo digo es un simulador de estos que te puedes tomar más o menos con tu propio tiempo para nada está el juego no me extrañaría que me acabe sacando de esta pantalla si lo dejo demasiado tiempo el juego no tienes que avanzar para ante venga no te enteres de nada no importa eres rocky básicamente o algo parecido veste a pegarte con alguien vale ya está has perdido como la hostia porque no has leído los consejos que tan sabiamente te hemos dado eso es todo culpa tuya y ya lo sé pero a la vez quiero explicar cosas y no no vale visita la oficina de mic maravilloso ok tengo mil cosas que hacer sería genial si puedas visitar a apu en su tienda dile que todavía no me ha entregado la carne se llama el del tendero se llama apu no el tendero el tendero se llama apu fantástico oficina de mic al final no puedo ir a la obra voy a morir de hambre vamos a ver a apu andando que más da y mira no me ha matado nadie ha encontrado visitado apu el vendedor de la tienda nunca es que nunca duerme es un poco distinto como me lo esperaba pero quiero unas cuantas calabazas por favor háblale de la entrega de mic cuando te has puesto esa camiseta de hecho cuando te has puesto camiseta y eso que es es una cara dibujado son los restos de la pizza congela hola a mí me dijo que está esperando su entrega de carne me encargaré me encargaré y yo esperate un momento entrega de no tienes nada más que ver la entrega de carne vas a van a ser literalmente vacas para meterle de hostias ya lo verás vamos a entrenar pegándole puñetazos a las vacas que tú quiero por cierto carne muy ove o como hacen las ratas deliciosa más pepsi vivamos a pasar a base de pepsi un momento estas dos tienen a tengo todavía una pizza congelada me la comí o sea debí tener dos pizzas congeladas bebida energética hostia puta esto es muy caro todo pizas congeladas se ha dicho no tendré que gastarme todo mi dinero pero creo que tengo para sobrevivir una temporada tengo para toda la semana ya para vivir a base de pizza congelada para comer para cenar para desayunar para mojar en el café maravilloso algo más no apu este por ahí a la ciudad otra vez y visitaremos la tienda de éste caminando caminando pierdo una hora caminando pero es que me da igual porque dinero no voy a tomar el taxi y el autobús yo creo que nunca es un traje de indiana jones es un traje de indiana jones y no estoy muy seguro puede que galactus y un tío con barba azul así que no sé quién es has visto a mí y eso una tortuga ninja porque no y este es raiden y una moto no sé si la moto referencia al que wow estos son los sticks estos son los estos los 6 de leonardo un capazón genérico de tortuga pero esto es lo de referencia a como se llamaba el otro tío todo el mundo duerme en el sofá o es que me voy a trasladar aquí a vivir y estos son la el palo de hockey y este del otro de las tortugas ninja el humano nunca me acuerdo el nombre me vendrá la cabeza en el primer momento nick nick he venido a jugar a recreativa te he dicho que tenías vi que tenías ponencia potencial puedo hacerte un campeón ha sido un largo camino pero ya has tomado el primer paso tú mismo esta es una pelea amateur en el en el gimnasio de mi amigo puedes probar lo que vales yo te entrenaré ve al gimnasio de silver puedes encontrar allí trabajo si estás cansado está en tu casa en cuenta de asilver la imagen no se ve muy bien pero yo juré que es un perroano es un tío entrenando con el casco este para entrenar ve al gimnasio de silver si tienes poco dinero ven hacia mí y te daré de comer sea posible acabo de comprar 27 pizzas ahora qué hago se las puedo enviar a alguien yo que sé en plan coña no empujar a recreativa una auténtica lástima puedo quedarme a dormir en tu oficina solamente por un cambio de escenario tiene en serio en la mancha está de la pizza de la grasa de la pizza está empezando a cobrar vida y me está inquietando un poco oye una pregunta retórica donde es donde tienes la puerta como como se sale de aquí el mic me ha secuestrado comparte tu sabiduría conmigo de hecho dame de comer bueno comparto tu sabiduría pero mientras comemos no tengo nada que decirte no tienes un momento que yo tenga que decirme por favor dilo vale comida por favor que me han pegado una paliza y eso siempre da apetito también me ido caminando a todos lados para la comida se gasta mucho más rápido que pensaba supongo tendré que darle al mapa no vale pues no voy a hacer lo que tú quieras que haga bueno en el gimnasio se pueden se puede trabajar también no tengo ocho dólares a mi nombre me dijo que puede entrar en tu gimnasio así en plan por la cara a big me si yo soy big mac dijo que me ocupo que me ocupará de ti o algo así soy silver supongo que puedes intentar entrenar aquí si quieres parece arrogante espero que sea capaz de enseñarte algo es italiano parece mario creo que mig te dijo de la liga principiante está bienvenido a participar quinto puesto consigue el quinto puesto en la liga dejará entrenar por lo menos que soy novato en todo no parece que sabes cómo luchar te gustaría un combate contra mí de entrenamiento ya me han pegado una paliza hoy tengo una norma estricta de solamente una paliza al día mañana ya veremos vale pero es que hoy me levantó con el pie izquierdo no no quiero morir gracias parece que no solamente no estás en una mala actitud sino que tienes mala forma física le he dicho que no que no necesitas llegar a nivel 5 en uno de tus parámetros tengo todo tengo un montón de goles en esto es año nuevo y nos hemos puesto un montón de metas que sabemos que no vamos a cumplir porque esto es ridículo cállate clipi me cago en puedes inscribirte en la en una lucha para la liga eso se indica con una exclamación cállate clipi una exclamación amarilla aquí maravilloso llevo medio día y no he hecho más que cobrar perder dinero puedo trabajar en algo por favor quiero trabajar no perdona se me ha olvidado cómo se lee esto es entrenamiento entrenamiento de handpads creo que son las cosas estas que se ponen en la mano los un tipo de entrenamiento de estos para parar golpes no los colcholas no sé muy bien lo que es exactamente pero no creo que son para como para entrenar con otro tío para parar para pararte los golpes que te vienen no no me acuerdo lucha de entrenamiento ni de coña bueno esto a lo mejor es gratis sabes que a que tengo que pagarte 20 pavos para que pegues una paliza seguramente la primera gratis que te den esta gente está toda gimnasio pagar la entrada no pensaba que esto era la salida ya estoy dentro del gimnasio que os den aquí me quieren sacar los cuartos todos y no tengo cuartos cada vez que temes el trabajo te pagarán 50 maravilloso necesito algo de pasta perderé comida perderé felicidad pero voy a utilizar un taladro gigante me sube un poco de fuerza final del primer día has perdido 9 un momento como pierdes estadísticas también pierdo 9 de fuerza cada día y de cada cosa pero he ganado un poco más de las otras por hacer el imbécil hacer flexiones y todo esto vienen luchas de la liga principiante estoy estoy muerto ya o sea voy a morir creo que dormido en la obra todavía me queda algo de comida termina por lo menos una de esta de trabajo y puede que dos gana un poco de estadísticas pues vamos a trabajar los músculos con el taladro este mágico esto lo vendemos a la teletienda y te jorras o sea revolucionario programa de entrenamiento con el taladro mágico del profesor big mac y y seguro que te hinchas aunque no debe ser no debe ser barato un taladro de esos vale no he subido ninguna estadística de nada debería entrar al gimnasio tengo 100 de pasta pero necesito comer mic dame de comer por dios que voy a morir mic necesito consejo y por consejo quiero decir comida quieres que te compre que te compre la cena sé que tienes dinero sea cabrón pues me voy a casa solo quería comer gratis y además que tardo menos en ir a tu gimnasio o tu oficina que ir a mi casa pizza congelada pizza congelada me sumo de felicidad todo el mundo le gusta la pizza congelada ni la descongelamos me imagino y una pepsi solo por rellenar un poquito más de comida casi me tendría que meter la pizza para el cuerpo porque lo den por culo una cosa energía verdad esto es energía me sé de una persona que no durmió el día anterior puede ser malo vamos a dormir hasta mañana recién cenaos con una pizza y una pepsi para el cuerpo wow esto va a ser más duro de lo que pensaba pensaba que a lo mejor dormirías automáticamente cada día o algo así no para nada de las luchas de la estoy perdiendo estadísticas guau no hay algún nivel de dificultad inútil hecho aposta para mí porque sería una buena idea otra pizza para el cuerpo para desayunar no no gano no no gano para dinero como puedo entrenar hay que hacerse un horario estricto muy estricto gato os te puedo acariciar el gato acaricia el gato por dios necesitamos la confianza gatito que no te voy a comer en tres días como te va murió te de hambre ya lo creo yo también pero vámonos a la ciudad no no a la ciudad a intentar entrenar el gimnasio es lo único que puedo hacer no tengo que gastarme en comida a veces caminando por dios aunque así estoy gastando mucho tiempo tal vez tendría que empezar a cambiar dinero por eso tú entrenarme por favor que soy malismo en lo que hago aunque a lo mejor debería gimnasio vale tengo tengo puños quiero ver las otras habilidades no puedo meter puñetazos por algún motivo juraría que había conseguido la habilidad de puñetazos no se ve que no puto silver 5 en todo está cheto esto es esto lo de lo de yo entrenar pegando hostias el tío se los para con los cojines estos de las manos pero bueno y por yo quiero decir el juego automáticamente pero bueno oye por lo menos no va a pegar y voy a subir estadísticas a casco porro estoy bajando estadístico estaba estando bajando energía pero supongo que sube estadísticas puede tener esto cuando yo quiero tengo que esperar sin más supongo tendré que esperar sin más vale bien he ganado el entrenamiento soy el mejor en el entrenamiento en el que participaba yo solo pero me voy a quedar fofo o sea esto no me ha subido una he ganado puntos de habilidad y soy más feliz maravilloso esto sí ahora es cuando has conseguido cállate clip y puntos de estos paso de leerte puedo bloquear o puedo pegar puñetazos quiero pegar puñetazos y tal vez aprender tácticas quien necesita cubrirse además cuesta dos cada habilidad que compro el resto cuestan más no puedo comprar dos habilidades sólo puedo comprar realmente una habilidad fantástico para poder puñetazos y patadas se van a cagar todos los matones del barrio puedo me podría meter en la liga esta pero en la liga está me van a meter me van a me van a reventar si me ha matado un me ha reventado un tío al azar de la calle estos músculos estos son todos de meterse droga no o sea vamos a ser honestos big mac puedes ser sincero conmigo te han metido anabolizantes hasta que te has hinchado como un balón no porque son de adorno nada más los músculos porque son de adorno no me mientas y ponte una camiseta por favor o sea el resto de gente tiene camisa eres tú el único que te has creado en un granero que como te han matado el padre nadie te ha sabido educar y piensas que es normal ir por la calle sin camisa porque de verdad parece que hubiera venido a lo mejor tengo que ir espera esto que es ojalá mi nombre estuviera en este tablón que es ese tablón nadie me lo ha explicado si dejo el cursor encima me pone algo por supuesto que no va fantástico voy a ir al gimnasio a ver si esto es otro entrenamiento distinto y a lo mejor me dan de comer o fantástico ya está o sea no a quien pretendo engañar vamos a integrarnos con la fauna local y esto me sube agilidad tiene sentido está bastante cerca de subir tal vez debería hacer eso y luego intentar intentar a lo mejor subir una estadística de cada para estar más o menos bien y esto parece bastante rápido honestamente engrime a la liga buenas qué te parece cómo te va oh dios no dice cómo te va literalmente he dicho como a eso es una referencia a friends es a friends es es la frase que decía yo voy trivial y siempre para para intentar llegar con las tías y por algún motivo funcionaba sí cómo va eso me a lo como a eso joder y voy a pegarle a todas las cosas por lo menos esto es como cuando vas a un buffet libre tienes que probar todas las máquinas a ver qué hacen a ver a qué sabe al final acaba saliendo todo apoyo pero bueno y está también míralo madre mía esto me sube resistencia maravilloso y puedo hablar no con los tíos no puedan así con estos dos sí que puedo hablar hoy un momento no se parecen a no se parecen es a lo mejor parece una versión más musculosa porque el tío con el afro y el pelo este en plan travolta no se parece en dios cómo se llama la película no sé que estoy levantando una pesa con los brazos a los d dios no me acordó del nombre de la película ahora tengo que fijarme en la comida voy a pillar algo de picar y creo que hoy tampoco me toca dormir hostia barra de proteínas para adentro para el cuerpo y y una bebida energética volvámonos locos me da felicidad a todo el mundo le gustan las bebidas energéticas se ha ido el otro wow no me puedo creer que no me acuerdo el nombre de la película vale espérate un momento porque tenemos una rueda hostia la comba aunque esto solamente me sube velocidad pero da igual no resistencia todo es resistencia aquí ahí a pool fiction no se parecen una versión musculosa de los tíos de pool fiction por algún motivo voy a subir más velocidad que un tonto pero bueno oye estoy subiendo estadísticas tenía que haber empezado aquí desde el principio ahora lo sé las inscripciones empiezan hoy me voy a escribir pero espero que los combates no empiecen hoy de hecho voy a yo que sé hacer voy a hablar con el tío de pool fiction oye cojones haces en el gimnasio fantástico que tienes ganas de comer hombre podría ser terminar de pegarle a la rueda sólo para hacerme un favor pero bueno quieres otra bebida energética que me da más comida que me da más valor energético proteínas a casco porro por si al fin y al cabo es esto proteínas a montones y ya digo métese drogas para el cuerpo algo me da a la vida energética me da me quita el sueño un poco me estoy gastando todo el dinero en literalmente mierda malísima para el organismo pero no pasa nada pues tengo una pizza congelada esperándome en casa o sea que vamos a intentar sacar todo el provecho a esto es que sea me va a dar un algo en el hígado que al final hay distintos finales en el juego este no lo sé pero creo que voy a desbloquear el final que me va a dar alguna enfermedad cardiovascular llevo llevo todo el camino cogió pero tal vez debería comer más de proteínas a montones quiero intentar entrenar un poco más y luego ya me voy para la casa sigue pegando a la rueda que no sé muy bien para qué sirve me da velocidad pegarle a la rueda manejar un martillo me da velocidad no me lo explico bien pero tengo que trabajar pronto supongo tengo ya nivel más o menos 2 en todo supongo que quiero más resistencia debería hacer esto y lo que aguante la comida que un nivel 2 en todo y si puedo subir nivel 3 lo de correr y puedo intentar seguir ligando con las tías en plan como a eso pues mejor pero esto ya se va a acabar se me ha olvidado saltar la comba pero bueno no subió el tercer nivel de velocidad porque dios no ha querido pero me va a tocar dormir me va a tocar si puedo comprar otra pizza congelada tal vez pero me toca apuntar a la liga de luchadores vale vamos a apuntarnos posición actual 12 o sea supongo que habrá 12 luchadores apuntarse su último día siempre todo en último momento puedo ver quién está apuntado salvador punchez magnífico mister que cuse gordon bien dragon rey kick sloan esto es un poco como como punch out con uno con su nombre roy jackson seguramente se dedica a luchar contra los osos y a cortar árboles con los dientes en su tiempo libre o con la perilla esta con la barba que me lleva bob drisson están todos chetísimos hoy a mí me han apuntado sin mi consentimiento más porque esto es la liga en general vale las clasificaciones esto que es gente que está bien y gente que está herida o algo así me pueden herir a una encima porque tienen ventajas no sé qué es esto bueno lo que sea me van a meter una paliza todos no voy a dudar en apuntarme apúntame que es lo peor que puede pasar oye no espera un momento que es lo que puede pasar puedo ver los niveles 2 9 5 2 puedo ver al que está más bajo 1 1 1 fantástico glass show el tío de las rastas necesitaría un poco más de velocidad y le pego una paliza exor la manchó estupendo quiero hacer un combate por lo menos pero antes me voy a mi casa desgraciaos historia no voy a poder encontrar quien mató a mi padre pero bueno tampoco te creas ya que me hace mucha falta donde que ha pasado con el hermano de este al final va a ver alguna giro del guión en el que vas a tu hermano era imaginario o algo así espera un momento puedo comprar otra pizza veo que te gusta la pizza amigo mío a no mi amigo tiene un restaurante y creo que tiene un trabajo para ti hostia comedor de pizza esto se lo puede llevar por un buen camino gracias nunca me ha dado miedo trabajar el problema es que quiero entrenar algo que me suba la fuerza ya que estoy aunque supongo que sea aunque es cansado el trabajo encuentra casey casey jones casey jones era el compañero de las tortugas ninja este que iba con un bate con un palo de hockey esto sólo puede llevar por un buen camino creo que voy a ir solo porque sí pero antes damos otra pizza cuesta 9 justo me acordado estupendo y a mejor tener comprado carne para el otro pero la tengo que comprar yo a lo mejor tengo que hablar de que tiene su carne bueno da igual a lo mejor tenía que hablar con mí me salta una conversación creo me voy a mi casa que os den a todos anda mira la la pizzería está al lado cuando empieza el torneo ese porque me he inscrito verdad porque a lo mejor me voy a saltar la inscripción una pizza y a la cama dos pizzas que con el volumen los locos no subo una mierda la comida creo que tengo que empezar a comer alguna otra cosa que no sean pizzas así que para ello voy a ir al restaurante de pizzas mañana creo que no me planteado esto a lo mejor de la mejor forma estoy durmiendo todo el cuarto día no pasa nada hacemos unas canastas con el balón estoy bastante entretenido me falta ver la tele gato nos podemos al gato porque me quedo sin pizzas como cojones me darán algo de comer en el restaurante porque si no estamos fritos al restaurante se ha dicho caminando por amor dios casey vale eso no son son definitivamente los de los de la peli esta no sé por qué se me olvida el nombre cada dos por tres porque en la cafetería había una escena así aunque también como en la película están ordenando como esa de los huevos apu de la tienda me dijo que tenías un puesto libre soy casey necesitas algo que necesito alguien que me entregue pizzas vale he encontrado que y si me parece bien oye no tenemos otra camiseta de verdad creo que no no es no es bueno ir a los entrevistas de trabajo con esto o pedir no puedo pedir pizza vamos a preguntarle por pizzas a ver en por orden entregar pizzas preguntar sobre la pizza especial que hay de nuevo que hay si ordenar pizza vamos a entregar pizza pero una cosa tienes una pizza especial eso quiero saberlo tenemos muchos muchos pedidos hablemos luego entregar pizzas cada vez que tenemos un trabajo 30 de dinero supongo que me cansará menos que el otro trabajo no de estar en la obra literalmente pero no me subiera a fuerza ni me subirá nada próxima pelea mañana hoy hoy lo que pasa es que he ganado un montón de estadísticas y eso es bueno pero me tirado toda la noche entregando pizzas ojalá hubiera un ciclo de día noche quiero seguir entregando pizzas por lo menos una no que para ejercer que he hecho mi trabajo bien ya no más no que te picas que estoy aquí trabajando tengo 30 dinero dame pizza o dios mío pizza no congelada da 20 de hostia la vida no me hace falta vida pero esta me da 4 de felicidad una un gran trozo de pizza genérica está con salami es la genérica y aceitunas negras olivas negras deliciosa no tengo nada en contra o pizza de de gambas poco raro pero por algún motivo me ha hecho felicidad yo no soy mucho de pizzas de mar pero oye tú mismo ojo deliciosa se ha comido todo mi dinero también que la pizza especial tengo muchas peticiones a lo mejor tengo que llegar a cierto nivel trabajando para este tío entregar pizzas otra vez que por lo menos no me gasta mucha 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 energía quiero un poco más de dinero y probablemente más pizza me voy a gastar todo lo que gane en la propia tienda para la que trabajo me podéis hacer un descuento que hay de nuevo que y si todo gritas es un cuchillo un cuchillo es todo lo que necesitas perdona hoy y puedo hablar con con estos no no a ver la presión la siguiente lucha es mañana vamos a trabajar un poco más me gustaría me gasté demasiado dinero en comida basura en el en el este sitio entrar me gustaría subir un poco más de velocidad y un poco más de resistencia 223 suena bien no para la primera pelea dame pizza a casco porro a montones lo que pasa es que esta no la puedo almacenar lo cual es un poco peor pero sienta buenísima para el cuerpo hay mierda he pedido de esta tener pedido de esta es un poco más cara la otra bueno una que ya esto me está vacilando un montonaco ya con los precios tiene un descuento de trabajador o algo no me quiero imaginar a cuánto se lo vendes al público pero vamos que tampoco es para tanto que estás montado aquí está subido al trono y te crees que tu pizza es lo mejor pero debería descansar para combate de mañana nos vamos ahí súper reventados al gimnasio debo entrenar en el último momento gastándome 10 para entrar y corriendo un poco y pegando a la cosa de pegarle otro poco o incluso vamos a probar la bájate de ahí quita vamos a probar la cuerda me sube de las dos estadísticas estupendo ya está está dominando la competencia no no van no las van a ver venir vamos a estar chetísimos que del tog súbete un poco más de velocidad y por dios gracias maravilloso y el día está a puntico de acabarse veste para casa por amor de dios nos va a pillar el día yéndonos aquí la siguiente lucha soy a qué hora puede echar una siesta energética así en un momento y no comer absolutamente nada la comida vendrá después tengo 20 dinero que puedo gastar en deliciosas bebidas energéticas o algo así pero no quiero que la comida me baje del todo tampoco un momento o mierda me ha bajado la estamina apuesto la agilidad es el 2 la agilidad es esta la estamina es esta por pasar el día wow qué duro es subir las estas esto es una mierda si tenemos la menor el menor aguante la forma física yo digo nos desinflamos como un globo le haga que dice al gato me ha subido la felicidad o algo por lo menos vamos a la lucha supongo tengo la energía a tope yo contra son mo estupendo puedo pegar puñetazos quien necesita esquivar a hostias reventémosle y técnica balanceada supongo a esto puedo ponerlo del el ojo del tigre y todas esas cosas pelea está esquivando no sabemos hacer eso es trampa vale a lo mejor no ha sido la mejor idea del mundo a lo mejor tenía que haber cogido alguna técnica defensiva en retrospectiva hemos cometido errores pero bueno hay dios la de rocky es stone y por estalones va lo entendido ahora fíjate de cosas viendo el cartel rondos hay dios puedo cambiar las habilidades metamos puñetazos y esquivemos no se esperará no no se esperará que de repente sepa esquivar que antes no sabía las peleas pensaba que ser un poquito más cortas pero oye la excitación estos niveles inesperadísimos el de la derecha pega el de la izquierda el de la izquierda pega el de la derecha tampoco es que sea tan interesante ahora estoy perdiendo energía como un tonto me voy a desmayar en el link nos va a dar un ataque cardíaco si al final ya digo que nos va a dar un ataque cardíaco y vamos a quedar muertos en el ring si esto es inevitable lo siento mucho big mac pero comer tantas pizzas te ha bloqueado las arterias tenía que ocurrir y íbamos a morir pues ahora voy a meter patadas madre mía cambiando la estrategia aquí al vuelo no se lo espera lo alguna supongo que a lo mejor yo que sé cubrirse es mejor contra puñetazos o algo así que contra patadas a lo mejor hay alguna especie de piedra papel o tijera que entra en juego en los combates pero no me he dado cuenta por ahora que a lo mejor es mejor bloquear contra ciertos ataques que esquivar contra otros si ves un tío que va mucho puñetazos a lo mejor tiene que ponerte bloquear mejor que esquivar o cosas así honestamente no lo he visto y tampoco me lo ha explicado nadie en mí no me ha dado un puñetero consejo me ha dado como no hace quieto ha usado chetos exijo un recuento de votos no sigamos a patadas al fin y acabo el tiempo hemos empezado con patadas acabemos con patadas este tío es mucho de patadas por algún motivo y estoy esquivando y todavía no comprende que sepa esquivar porque antes no sabía esquivar ahora voy a perder un montón de vida he ganado chúpate esa el peor tío del juego he vencido al peor tío de juego mira he utilizado un 50% todas las cosas soy lo mejor lo más balanceado y mando habilidades y todo eso y he subido ha perdido un montón de vida ha subido un montón de todo ahora puedo subir mi árbol de habilidades y puedo qué coño aprender técnicas sí por qué no está aumentado a tres claro que aumenta a tres nunca podré bloquear puedes ir aprendiendo las cosas de más alicia a la derecha sacrificando algunas de las principiantes sí por qué no luego o patada baja pues ya está o patada alta que con el patada baja vamos a los guarro cuanto más guarro mejor pero creo que lo dejaremos aquí por hoy he hecho el combate probablemente más excitante del mundo tanto es así que voy a apuntar a otro combate no porque el siguiente seguro que ya ya este ya me pega este este veloz o resistente velocidad es por algún motivo un pad de estos de de tenis de mesa y por algún motivo ojalá pudiéramos yo quiero una una esta de ping pong ahí en plan como los coreanos papá 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 que que no ves la pelota para subir la velocidad eso había que entrenar con una mesa de ping pong literalmente si el dibujo es una una raqueta de ping pong y una pelota de ping pong habría que subir la agilidad con una esta de ping pong no iban a venir no iban a ver las hostias venir iba a ser como un nubarrón de hostias y se iban a quedar todos muy confusos para saber qué estaba pasando pero ahora me ponéis el gimnasio este cocha ambroso en plan como las películas de rocky pero luego tenemos un gimnasio aquí premium para subir las estadísticas de verdad no me jodas macho cobrando aquí portó cobrando por respirar sois lo peor sobre todo tú silver ven aquí que te voy a una paliza pelea entrenamiento no tienes pelotas he perdido todo mi dinero para la comida pero da igual porque voy a literalmente morir que me ha quitado como 300 por cada golpe tiene todos los ataques sabe taekwondo y además usa camisa lo cual me gana ya por puntos de estilo y por de todo pero supongo que esto subirá estadísticas o estamos cobrando de forma gratuita no sé pero es bastante complicado más de lo que esperaba pensaba que sería al principio fácil o algo así no has dormido de más toma te bajamos las estadísticas y yo te ha mordido un cocodrilo y te ha roto una pierna esto es ridículo es bastante más complicado lo que esperaba así que supongo que seguiré jugando un rato a esto y fracasando vilmente en ello hostia le he derribado me ha subido la moral un montón estoy que no que pues mi mismo pero supongo dejaré aquí que está pasando he perdido a sólo son tres ron tres ron de dos hemos no he muerto era mi meta mi meta del día la no morir aunque cuando llegue a casa me tomó una barrita energética o algo y supongo que me atragantaré con ella es inevitable no hay nada que hacer estamos en el camino del fracaso y no hay nada que podamos hacer pero bueno esto ha sido un primer vistazo a como se llama punch club que no es tan el club de lucha como esperaba y es un poco más punch out o sea un poco más punch out de lo que esperaba pero no es tan rock y como esperaba es un rebujito de todo pero es bueno pero parece que el entrenamiento es bastante más duro que esperaba yo quería comprarme una máquina de estas para entrar en tu propia casa y que fuera esto milagroso que te pones ahí como los que te venden a la teletienda y viendo la televisión suban todas las estadísticas ahí mágicamente y ser lo mejor del mundo pero no aparentemente entrenar para luchar es duro quien lo iba a decir pues nada si tenéis alguna otra recomendación de algún juego indie o algún juego que ha salido recientemente que queráis ver por lo menos los primeros minutos decídmelo en los comentarios y si no pues no me lo digáis fíjate de cosas la elección al máximo pues nada nos vemos otro día con otro dándole un tiento con alguna otra cosa si me apetece y si no pues ya digo pues no así que nada nos vemos entonces adiós pero creo que no se pueden morir ya digo es una demo no es beta ni es nada como están acostumbrados a la gente a hacer pero puedo agacharme pegaros no jajaja pero puedo agacharme y que le pegue el otro guau no me lo esperaba toma tu recompensa colleja y puedo coger a la gente a no terence hill no puede coger a la gente son distintos pero guau la mierda esta de agacharse y que les pegue el otro mierda estoy cargando a la defensa donde creo que no puedo